Soy bailarina de ballet, jazz y contemporáneo Y le añadí un toque diferente con un poco de espuma en una tina Es un poquito peligroso Me gusta ver como la gente tiene miedo o cree que me voy a caer Espero que no suceda No terminamos Te diste la muerte ayer, en ese momento te desconocí No fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y al tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué Pero te confieso que no te olvide No te olvide Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiero decir que te deseo No te olvide Y en el proceso estoy Ya no es importante Cecilia es muy sensual tu acto, te voy a dar el paso Gracias A mí también me gustó mucho, sobre todo lo sensual Yo también te voy a dar el paso Gracias Muy bien, hay que tener mucho talento para esto El frío, todo en general Y hay que tener frío para estar congelando Me encantó, bellísima y talentosa Gracias Felicidades Felicidades Tienes los cuatro pasos, mi amor Muchas gracias Cuidado, camina despacito Ah no, pero ahí anda mojando si la señorita Yo como que no la entendí Primero estaba en la tina ahí mojando ¿Tú la entendiste? Pues sí, primero Bien fácil Primero se moja y luego se sube a tender O sea, está bien para que se seque la mojación Tienes los cuatro pasos, mi hija Tengo tanto